¡Mercurio! ¡Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3. ¡Mercurio vive muy cerca del Sol! ¡Mercurio juega el baloncesto con Plutón! Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman... ¡Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón!